¡Hola! ¿Cómo estáis? Como ya sabéis, estoy poniendo el jardín bonito para el verano y en el vídeo anterior estuve quitando malas hierbas, haciendo un poquito de limpieza y también pintando los muros que estaban súper sucios. Y el objetivo de hoy es hacer una zona chill out, crear un espacio con una pérgola, con unos sillones, en fin, un sitio para relajarse. Os voy a enseñar en qué lugar voy a poner esto y os explico un poco qué es exactamente lo que quiero hacer. Bueno, pues este es mi jardín antes de hacerle la limpieza del vídeo anterior. Y en aquel rincón quiero poner una zona chill out. He elegido una pérgola de madera a la que voy a tunear un poquito y también voy a poner unos muebles de jardín de aspecto minimalista en aluminio de color blanco. Y aparte pondré un poquito de decoración, iluminación y algunas cosas más. Y es que para esta ocasión he contado con la colaboración de Ferrokey. Ferrokey es tu ferretería de confianza con más de 50 años de experiencia. Son una cadena de tiendas y están por toda España. Y en su catálogo de jardín 2024 he encontrado todo lo que necesitaba para transformar por completo mi jardín. Desde herramientas, pintura, decoración, iluminación... Bueno, tienen de todo. Puedes comprar en una de sus tiendas o también a través de su página web. Y además, si decides recoger el pedido en una de sus tiendas, los gastos de envío son gratis. En la descripción del vídeo te dejo el link al catálogo y al localizador de tiendas para que encuentres la más cercana a tu casa. A lo largo del vídeo os iré enseñando todo lo que he pedido y lo veremos detenidamente. Y lo primero que os voy a enseñar es la pérgola. Y así viene la pérgola bien embalada con sus instrucciones y también con los tornillos necesarios para montarla. Pero antes de montarla, yo la quiero pintar y ya tengo toda la zona preparada para empezar. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es darle una imprimación universal a todo. Esta imprimación sirve para interior y exterior y sobre todo es para que después la madera no chupe tanta pintura. Así se ahorra pintura y pues también agarra mejor. Bueno, pues ya está toda la imprimación dada en todas las maderas. Ahora ya lo voy a dejar que se seque y luego a la tarde lo vuelvo a pintar ya con el color negro. ¡Hola, Noa! Y ahora voy a pintar otra cosita. ¡Hola, Aris! Y bueno, por aquí tengo estas maderas que en realidad son baldosas para el suelo de madera. Cada una mide un metro por un metro. Pero yo las voy a utilizar para ponerlas en la pérgola de forma vertical. Así que las voy a pintar también de negro. Y bueno, pues vamos a darle primero la imprimación. Una vez que se ha secado la imprimación le voy a dar un esmalte al agua. Este es de la marca Titan Lux y es un esmalte ecológico. Tiene bastante poder de cubrición y después de haberle dado la imprimación con una mano es suficiente. Y bueno, pues ya he terminado con la pintura. Todas las baldosas de madera están pintadas y la pérgola también y está secándose. Para colocar la pérgola en su lugar hemos hecho unos agujeros que vamos a rellenar con hormigón. Con la ayuda de Chuck GPT hemos calculado lo que se necesitaba y para este tipo de pérgola se necesitan 50 kilos de hormigón en cada poste. Espero que la inteligencia artificial no nos haya fallado y se nos vaya la pérgola volando. Pero nosotros por si acaso le hemos puesto un poquito más. He colocado estas maderas como pone aquí en la primera figura. Pero todavía no las he atornillado, solamente las tengo así puestas. Y ahora ya le meto los tornillos. Me parece que va a ser súper fácil. Según las instrucciones esto viene siendo muy fácil porque solo tiene cinco pasos. Así que no creo que sea demasiado complicado. Hay que crear dos figuras como esta. Aquí te vienen todas las medidas que tienes que utilizar y ya está. Asegurarte de que va todo a escuadra y luego ya montar y montar. Viene con sus tornillos y aparte pues por aquí vienen todas las indicaciones y todo lo que hay que tener en cuenta. Bueno, pues a montar. Bueno, pues ya tengo las dos estructuras y ahora voy a ponerle los soportes a los postes. Bueno, pues ya está. Vale, ahora que ya están atornillados y en su lugar hay que ir poniéndole los travesaños. Bueno, estamos poniendo ya los travesaños y estos hay que atornillarlos desde arriba. Entonces yo es que soy enana y no llego. Así que se están cargando. Visto, bueno, la verdad es que la construcción de la pérgola casi lo está haciendo todo Víctor y yo estoy de manejanta. No llego ni para grabar. Perfecto, ¿no? Pues ya está. Y así los dos que faltan, no, solo falta uno ya y ya terminamos. Sí, el otro ya está puesto. ¡Qué bien! Ahora sí que sí está la pérgola montada. No es difícil, pero se necesitan dos personas. Y ahora voy a atonearla un poco con las baldosas que he pintado. Primero le voy a poner dos postes extra y después ya las coloco. Y así han quedado. Los he atornillado a la pérgola y también los he pintado del mismo color. Antes de seguir con las maderas he pensado que mejor voy a ponerle el techo. Es cañizo de PVC en color antracita y vienen rollos de 1,50 por 3 metros. Así que con dos rollos cubro toda la pérgola. Lo voy a ir fijando con estos clavos en forma de U. Y así han quedado con el techo. Y seguramente voy a tener que cortar con la sierra de calar en algunas zonas. Y hoy Víctor se ha tenido que marchar. Así que ¿me ha dejado sola ante el peligro? Y bueno, me las tengo que ingeniar para ir colocando las maderas y atornillándolas sin ayuda. Hay algunas zonas que con los postes de la pérgola no me cabe la baldosa de madera completa. Así que tengo que hacerle un corte para poder ponerla en su lugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues pared terminada y esta la he querido hacer así porque voy a poner una decoración con jardín vertical. Este es el jardín vertical que he elegido, es el modelo Belice y viene en formato de 50x50. Lo hay en tres modelos diferentes para que puedas ir combinándolo y que no sea todo igual. Me encanta porque tiene mucha variedad de plantitas y creo que le va a dar un toque para que esa pared no quede tan aburrida. Voy a abrir la bolsa para que lo veáis y enseñaroslo así un poquito más de cerca porque quiero que veáis la variedad de plantitas que tiene. A mí me encanta. En un principio había pensado cubrir toda la pared con el jardín artificial, pero según lo iba poniendo me parecía que iba a ser demasiado. Así que finalmente he decidido poner solamente una franja. Pues pérgola terminada a falta de decoración y ahora lo que voy a hacer es cortar el césped porque aunque lo cortó Víctor hace como una semana, esto crece súper rápido y a mí me gusta verlo cortadito. Así que bueno, lo voy a cortar en un momento porque tampoco se tarda tanto. Pues me gusta mucho como ha quedado la pérgola. Todavía falta ponerle el suelo, pero estoy esperando a que llegue tierra vegetal porque hay que nivelar un poquito antes de ponerlo. Y mirad el jardín vertical, os lo voy a enseñar de cerca porque antes os lo he enseñado así un poquito de lejos y no se apreciaba bien. Y ahora voy a poner el resto de decoración. Y mirad el modelo de mueble de jardín que he elegido, es de aluminio de color blanco y en concreto es el modelo Agnes y también lo podéis encontrar en el catálogo de jardín de este año de Ferroquet. Los cojines son de color gris y tienen una tela impermeable. Además viene acompañado con una mesita auxiliar de aluminio también que tiene en la base un cristal de vidrio templado. Os hago unas tomas de cerca para que lo veáis en detalle y la verdad es que me encanta cómo queda en este rinconcito. Bueno mirad y también me han enviado de Ferroquet un par de lámparas de exterior. Son súper minimalistas y dan una luz muy bonita de color blanco. Y he pensado que voy a poner una en aquella esquina seguro, pero la otra no sé si ponerla allí o allí, no estoy segura. Y bueno, me parece que ya lo he dicho antes que la zona chillout aún no está terminada, le faltan algunas cositas como ponerle un suelo, unas cortinas... Pero ya quería yo verlo así un poquito terminado para ver cómo queda y empezar a disfrutarlo mientras me llega la tierra para nivelar el suelo. Y así va quedando el jardín, poco a poco se va viendo el cambio. La verdad es que trabajar en el exterior creo que es un poquito más duro que trabajar dentro de casa, sobre todo en las horas de calor. Guau, mirad qué bonito que queda ahora que ya se ha ido el sol y que está anocheciendo y ya con las luces y esto ya parece otra cosa, a pesar de que le faltan cosas, pero ya queda súper bonito. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os estén gustando mucho los vídeos del jardín. A la zona chillout aún le faltan algunas cositas porque quiero ponerle unas cortinas, el suelo y alguna cosita más, pero eso será en el próximo vídeo. Y no os lo perdáis porque llegan las plantas, así que quiero construir una jardinera y también voy a desempolvar la barbacoa. Si tú también estás pensando darle un nuevo aire a tu jardín o terraza, no dejes de visitar el enlace que te dejo en la descripción del vídeo para que veas todo lo que tiene el catálogo de Jardín 2024 de Ferrocay. Ya has visto que tienen de todo. Y nada más, déjame un comentario porque me encanta leerte y bueno, si no te apetece mucho escribir, por lo menos déjame un like. Hasta el próximo vídeo, un besito, chao.